La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó una rebaja de 1.3% en todas las tarifas de autobús en el país. Esto se debe al ajuste extraordinario que realiza Arecep cada semestre, en el cual actualiza los costos de combustibles, salarios, insumos de mantenimiento y gastos administrativos, que se dieron entre julio y diciembre del año pasado. La disminución en la tarifa se aplica a 375 rutas de autobús, las cuales son operadas por 274 empresas. Las rebajas oscilan entre los 5 y 135 colones. Arecep verifica que las empresas estén al día con las obligaciones tributarias, laborales, financieras, entre otras responsabilidades. Dos ejemplos de rebaja en la región brunca son San Isidro del General Palmares en la ruta 136 actualmente tienen valor de 415 colones. Con esta rebaja quedará en 410 menos 5 colones. Y la ruta 601 que va entre San José y Golfito, en este momento el precio del tiquete vale 9.255 colones. Con la rebaja de 125 quedará en 9.130. En esta ocasión la autoridad reguladora de los servicios públicos ha realizado el ajuste tarifario correspondiente al primer semestre del año 2024 para las rutas de autobús, dando como resultado una disminución del 1.33%, lo que corresponde a una rebaja entre 5 y 135 colones en las tarifas. Esto se da especialmente por el comportamiento que han tenido los precios de los combustibles en el último semestre del año 2023. Las nuevas tarifas empezarán a regir el día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta.